Es un viaje para el espectador, son varias experiencias, que se suceden y que se afectan, y creo que es en un momento muy bueno en el que recoge reflexiones que ya tenía desde hace años, pero que ahora se conjugan de otra manera. Son reflexiones, yo creo que más que tener que ver con arquitectura, tiene que ver con el espacio, y en ello he mirado a la pintura muchísimo, la capacidad de ilusionismo de la pintura, utilizo fotografía, me gusta el cine, en muchas de mis piezas hay una secuencia, una secuencia del mirar, pero también una secuencia en la que algo ocurre, como las puertas del prado que se mueven seis veces al día y adoptan diferentes posturas, y crean diferentes lugares o las piezas de agua en las que el agua tiene un comportamiento secuencial que viene y se va. Creo que la forma hace que el agua se mueva de diferente manera, también la intensidad del agua provoca y me provoca en el momento de hacer que la forma sea de una determinada manera, y en los pozos, los pozos son lugares que lo encierran todo, y encierran la forma, encierran el agua, ese depósito de agua que tiene que haber, encierran la máquina y el deseo. Tengo dos estudios, uno más pequeño, es más laboratorio, donde hago muchas maquetas, dibujos, fotografías, luego tengo otro estudio muy cerquita, que es una nave industrial, tengo todo un equipo que me ayuda, obviamente, y que son fantásticos, que llevamos algunos trabajando juntos muchos años, y también hay proyectos en los que también colaboro con arquitectos o ingenieros, que también formamos luego también todos un equipo. O sea que el estudio, el núcleo del estudio está en mi casa y es muy, muy cercano. Yo lo que diría es que ese espectador que viene, yo suelo decir perdido, pero en el mejor sentido de la palabra, porque me encanta también hacer piezas donde la gente se pierda en varios sentidos, ese espectador que no está preparado. Yo creo que mi obra es una obra que se puede disfrutar sin necesidad de saber varias capas de su construcción o de dónde viene, etc. Creo que esta crisis que estamos viviendo también es una crisis de valores que nos lleva a ello. Yo creo que la educación tiene que ser siempre uno de nuestros centros. Cualquier espectador de hoy, sea un jovencito o un niño, o sea una persona mayor, puede abrirse a ello y por eso creo que el arte, y por eso es importante el museo, que además es de todos, y venir y tratar de ver, o sea querer ver y querer escuchar la música y querer leer. ¡Gracias!